Muy buenas a todos, hoy estamos un día más para ver el octavo capítulo de la cuarta tem... Uy, un momento, que esto no pega. Mucho mejor, ¿dónde vas a comparar? Por lo que iba, que vamos a ver ahora el octavo capítulo de la cuarta temporada de Attack of the Titanes, que es como la temporada van a ser 16 capítulos, estamos ya en la mitad. A ver qué sorpresa nos trae. El vídeo empiezará de... Vale, el titán ha acorzado que no es evolucionado, es todo lo contrario. Y acabamos de empezar. Claro, es que no tiene fuerza, ni protección, ni tiene nada. Consigue los dos y ya está. Los dos titanes. Pero si lo tiene a huevo. Es cierto que si tenían como misión conseguir el martillo, que no lo sé, si lo tenían como objetivo, una vez cumplido lo mejor es retirarse antes de... De que la varicia rompa el saco, pero... No sale grande, Bersen. Uy, ahí ha habido trencilla. Hombre, normal, Armin no estaría jamás de acuerdo, yo lo dije, no estaría jamás de acuerdo en... ¿Ya alguien le ha colocado en... ¿Qué seré? ¿Qué seré? El grupo no se le ha cambiado, bien. Me parece que se lo hagan como una ropa. Eren... Conocción. Abre de la traducción... O... Mira. ¿Abre, armin? ¿Abre, armin? ¿Abre... ¿Abre? ¿Abre... ¿Abre? 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 No, 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 no. Esperarse, esperarse, esperarse. Esperar a volver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Pero así, el monstruo de la tierra y el monstruo de los que se puso a la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra. El Día le da la libertad, ¡puedo ser que se muestre! ¡Sasha! ¡Está morto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.